Sin camisar, sin todo el partido Es un proyecto distinto, imagino a lo que fue tu paso por Atlético Tucumán Que estaban en primera edición, que jugaron torneos internacionales Después te tocó emigrar, obviamente Pero ahora llegás a un club que está un tanto comprometido en un torneo de ascenso Tal vez desde lo económico no está de la mejor forma posicionado Bueno, pero ¿cómo te sentís en tus primeros días? No, bien, acá la recepción de los muchachos obviamente fue muy buena Hay un lindo grupo, muchos chicos jóvenes Están los jugadores con experiencia, con más jerarquía Obviamente que sé dónde estoy, sé a lo que viene Y bueno, una linda experiencia, un lindo desafío en lo personal Pero primero quiero tratar de ponerme bien físicamente Que me faltan algunos entrenamientos en cuanto a la potencia Y a lo que quiere el profe Que ya lo estamos por terminar Y bueno, poder jugar así la segunda fecha, aunque sea unos minutos Bien, a ver, ¿por qué elegiste salir de la Liga de Chipre? Que obviamente comparándola con el fútbol argentino Tal vez se entienden algunas cuestiones Pero ¿por qué elegiste salir y llegar a Quilmes? ¿No tuviste alguna otra propuesta? ¿O ni bien te la acercaron, te interesó y por eso aceptaste venir? No, me volví al país porque, bueno, el club donde estaba en Chipre Tenía muchos problemas económicos Se le hacía difícil por ahí pagarnos Y bueno, el estar lejos de la familia también tiró Así que bueno, decidí venir acá Tenía firmado de palabra algo con Atlético No se dio, no llegamos a un acuerdo para volver a Tucumán Así que bueno, justo cerró el libro de pases Y bueno, la llamada de Mario Siacua Dijo que tome la decisión de venir acá Si bien tenía algunas ofertas también de otro equipo de Nacional B Decidí venir acá porque lo conozco a Mario Porque me pidió una mano Y bueno, acá estamos tratando de aportar un granito de arena Y queriendo lo mejor para quién ¿En algún momento sonó el nombre de Atlético Tucumano? ¿O no te volvieron a buscar de tu ex club? Sí, sí Tuve varios llamados Una de las claves por las que yo me volví de Chipre era esa Que tenía llamada de Atlético Después pasé a no ser prioridad del entrenador Pero bueno, es por ahí un episodio un poco confuso Que ya lo dejé atrás Así que salió esto de la propuesta de Mario Y de tratar de aportar meganita de arena Para que quien me pueda volver a los primeros lugares Y se olvide por ahí un poco de la tabla del descenso Me decís, sabés muy bien donde te metiste Justamente hablás del descenso Está ahí en un torneo en el que descienden seis este año La verdad está bastante complicado Ni bien llegaste, ¿qué fue lo que te dijo Siacua? ¿Vení que queremos quedarnos en primera? ¿O te dijo vení que queremos ascender? Perdón, ¿en B nacional o que queremos ascender? No, ellos quieren obviamente ascender Meterse lo más arriba posible Llegar al reducido Sin mirar la tabla de abajo Obviamente que uno pensando Pensando en los puestos de arriba Automáticamente se olvida de lo que está abajo Pero bueno, para eso es un torneo corto Hay que ser intenso desde la primera fecha No dejar puntos en el camino Y bueno, sumar lo más que se pueda Y bueno, cuando termine el torneo Ver dónde estamos parados Pero la idea es la que tiene todo Ir y luchar por el acceso Hay pocos puntos de diferencia Así que trataremos de hacerlo mejor ¿Cómo fue esa experiencia en el fútbol de Chipre? No, lo poco que estuve estos seis meses La verdad es que una experiencia muy linda Es el fútbol eurofeo Obviamente que de liga menor, ¿no? Pero la verdad que me sentí bien Lo futbolístico es un poco menor al fútbol argentino Pero bastante competitivo Una liga bastante pareja Y donde juegan muchos jugadores de selección eurofeas Que por ahí no son de gran nivel Pero son jugadores de selección Que disputan eliminatoria, eurocopa Y bueno Estuvo un lindo paso Me gustó Pero bueno Como te dije Los problemas económicos que tenía el club Decidí pegar la vuelta ¿Y al país te costó adaptarte? ¿O rápidamente pudiste encajar en Chipre? No, no La verdad que no me costó nada Disfruté de cada momento Más allá de la hora Más allá de la diferencia horaria que había ¿Cuántas horas eran? De los compañeros Eran seis horas más Así que Por ahí para hablar con la familia Se complicaba un poco Pero bueno La pasé bien Me divertí Tuve un grupo maravilloso Que mucha gente hablaba de español Así que La pasé bien Por suerte En ese sentido Estuve cómodo En lo deportivo también Jugué bastante Y aprendí Aprendí un montón de cosas Y bueno Era algo que Quería sacarme de La espina Digamos De poder jugar en el exterior Leandro Te hago la última pregunta Y te dejamos tranquilo Como vos decías Acabas de Terminar De entrenar Este segundo turno Primero que nada Con qué club te encontraste Tanto en infraestructura Que tan distinto Es Atlético Tucumán Por ejemplo Y después Cómo los viste A tus compañeros Porque yo recuerdo Imágenes de Quilmes Hace un par de meses Cuando le tocó descender Con Chicos Que bueno Se tenían que ir Porque no les podían pagar Con un chico Que tenía que Vivir en la casa A un hincha Porque Se le terminó El alquiler En un departamento Y demás cuestiones Que la verdad Son un poco tristes Pero están bien De ánimo Ellos ya Te dijeron Que superaron En esa instancia Desde el club Sí Ellos ya pasaron El dolor del descenso Tiene que ser Hasta que uno Empieza Una nueva pretemporada Y una nueva división Y un nuevo camino Me ha pasado De irme al descenso También Y De que las vacaciones No sean buenas Pero uno Cuando Cuando vuelve A la pretemporada Tiene que empezar A pensar En otra vez Volver A primera división Y ahora Noté Noté Un grupo Con muchas ganas Con mucha ambición Realizaron una pretemporada Muy dura Segundo Lo que me dijo El profe Hay muchos chicos Que tienen un gran futuro Que eso es importante Y bueno Después están los jugadores De más experiencia Que tienen que Guiarlos Para que hagan lo mejor Y bueno El club obviamente Para mí es un club De primera división Tiene instalaciones De primera división Me encontré Con un club Bastante ordenado Más allá De Concurso De creadores El club Está ordenado Así que Ojalá Se pueda reinventar Quilmes En esta temporada Si no la que viene Y tratar de De llevarlo A primera división Que es un lugar Donde Quilmes De día Estar Leandro Gracias por tus minutos Y por la amabilidad De siempre Te mandamos un abrazo Y bueno Que sea lo mejor En esta nueva etapa De tu vida Bueno Muchas gracias Un saludo Para todos Gracias Gracias